El proyecto de Ciudad Sadeco es uno de los proyectos prioritarios y estratégicos que tenemos dentro de la Federación porque al final está aunando todo nuestro potencial deportivo, el interés que tenemos de hacer esta Liga Sadeco mucho más grande y mucho más importante con todo el desarrollo social de baloncesto de base y de acercamiento a las empresas que también son pilares de la Federación. Por tanto, este pequeño proyecto de la Ciudad Sadeco está resumiendo la estrategia y la filosofía que tenemos dentro de la Federación Española de Baloncesto. Por eso es un evento muy importante y por eso estamos poniendo todos los esfuerzos para que salga de forma positiva y sea un éxito. Bueno, el proyecto de Ciudad Sadeco llega a Tarragona, otra ciudad que visitamos con todo lo que representa. Fundamentalmente es poner en valor el equipo de la ciudad, equipo que representa, que lleva el nombre en este caso de Tarragona, ponerlo a disposición de la propia ciudad, hacer que el equipo se sienta orgulloso de lo que representa y la ciudad se sienta orgullosa de ser representada por este equipo. Bueno, el ADECO desde hace muchísimos años que hemos optado por vincularnos con el mundo de deporte, sobre todo porque existen muchísimos principios que operan en el mundo del deporte y también en el mundo de la empresa. Entendemos que es una forma, somos una empresa joven, una empresa muy dinámica y entendemos además que muchos de estos valores deportivos son los valores que nos hacen éxito también en el mundo empresarial. Gracias. Gracias.